El español John Ram hizo historia en el US Open del PGA Tour al consagrarse como campeón de la edición 2021, sumando así su primer major en la carrera, y se convirtió en el primer ibérico en lograrlo, tras una cuarta ronda de antología que le ayudó para firmar un score final de menos seis. El español tuvo una primera ronda de 69 golpes, y después las cosas no salieron muy bien en las rondas de sábado y domingo, en las que acumuló tarjetas de 70 y 72, que parecían alejarlo de la pelea por la victoria. Sin embargo, el destino es caprichoso, y las ganas de Ram por levantarse lo llevaron a jugar a gran nivel el día último. El siempre retador campo de Torrey Pines en San Diego, California, fue implacable con todo el field. De hecho, hay que mencionar que los dos mexicanos, Carlos Ortiz y Abraham Anser, no lograron superar el corte. Pero en el caso de Ram, que además acaba de ser papá, fue la determinación la que lo llevó a jugar quizás su mejor ronda en todo el año. Y es que venía con la necesidad de sacar un buen resultado en el torneo, para poder acceder al número uno del ranking mundial, lugar en el que estos momentos ya se encuentra. Ousticen, que es el sudafricano que terminó en la segunda posición, llegó empatado al hoyo 17, pero un bogey le complicó la disputa. Además, el español hizo Birdie para ponerle un golpe de diferencia que se mantuvo hasta el final, ya que los dos terminaron con Birdie la ronda del domingo en el hoyo 18. Así, Ram confirma que vive un gran momento, y finalmente puede presumir estar en la cima del mundo, con el triunfo en el primer major de su carrera en la PGA. Un año histórico, ya que en Augusta se consagró un japonés, y ahora, en el U.S. lo hizo el español.